Hola que tal a todos amigos como están yo espero que estén muy bien de lo mejor sean bienvenidos a un nuevo video para el canal El dia de hoy hermanos analizaremos si es que vale comprar, si es que vale la pena comprar las nuevas skins de Jordan hermanos El lote cool grey que es el que estan viendo en pantalla y que por supuesto vieron en la miniatura bros Asi que sin mas antes decirles bros y pedirles por favor que apoyen este video con un pedazo de like Ya que eso ayuda a que se recomiende mejor Y que si son nuevos se suscriban bros para ver este tipo de contenido ya que siempre 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 se agradece todo el apoyo Ok hermanos vale bros creo que esto va a ser un poquito sencillo ya que obviamente son solamente dos cosméticos Lo que me llama mucho la atención es el precio, peee dios lo vi es un precio hermoso sinceramente Pero creo que es un poco desafortunado que no se puedan comprar las skins por separado saben Ya que la mayoría de la gente a veces no completa los pavos como en mi caso que tengo 1200 solamente Entonces en este caso tal vez si se vendieran por separado podría comprar alguna pero por ahora creo que no es el caso Ok ese es el primer defecto que le veo y creo que es uno de los pocos Vamos a analizar poco a poco las skins en este caso tenemos una skin masculina y una skin femenina En el caso de la femenina se llama hang time y así es el estilo de esta poderosa skin Supongo que cuando la compres se van a ir desbloqueando los estilos con unos desafíos que les van a dar extra Pero solamente los desafíos se van a poder obtener si compras la skin ok Este sería el tercer estilo en este caso es un estilo plateado se ve muy bueno pero en lo particular creo que me gusta más este El normalito el negrito creo que es una skin muy clean supongo que podrá funcionar para el competitivo Ya que es una skin que tiene un estilo diferente a pesar de que sea una skin reciclada Si no mal recuerdo de la skin de ferrari o de la skin de rubi no recuerdo muy bien pero es una skin reciclada Entonces ahí un poquito mal pero en diseño creo que está bien la skin Pasamos con la segunda skin en este caso es una skin masculina que se llama switch Es una skin bros que también es una reskin de alguna que ya está dentro del juego Una que vale 800 pavos y que es más o menos de un estilo similar Solamente que de color negro con dorado si no mal recuerdo En este caso para esta también hay tres estilos bros que también se desbloquearán al momento de comprar las skins Ok hermanos así que conforme a estilo supongo que está muy bien El hecho de que le hayan dado triple estilo a cada una creo que compensa que sea una reskin ya que estaba dentro del juego Así que el hecho de que tenga triple estilo es un plus tremendo Ok hermanos se podría decir que entre comillas nos llevamos seis skins en total Ya que obviamente la skin como tal se ve diferente al momento de cambiarle el color Ok hermanos y obviamente se pueden armar diferentes outfits con estas mismas skins Me encanta mucho que tengan los detalles de los sneakers que sean el Jordan 10 si no mal recuerdo Jordan 11 sinceramente no sé mucho de los retros pero es un retro Me gusta mucho que tengan ese pedazo de detalle ahí se ve muy bonito Vamos a analizar que tiene la mochila La mochila es el tenis no miren es el Air Jordan 11 de hecho el Cool Grey Está bien sabía que era el 11 o el 10 se ve bonito saben en lo particular pienso que no es una mochila Que podríamos utilizar con otra skin ya que es muy tosca Es como llevar una cabeza extra detrás de ti pero bueno bros Esa decisión cada quien el como combinarlas y los desafíos están aquí hermanos Ok bros creo que en cuanto a lo que nos entregan como cosméticos supongo que está bien Saben que nos den tres estilos diferentes y una mochila con dos skins Creo que lo veo muy bien Sinceramente por estas skins si pagaría el precio de 800 pavos por cada una y los 200 de la mochila Entonces creo que obviamente pagaría 800 pavos por esta skin Así que obviamente por el precio vale la pena y por estilo también vale la pena Ok bros en total son 1800 pavos Desafortunadamente no podemos comprarlas por separado pero yo creo que esta es una compra que se debe hacer hermanos Así que pues bueno bros si este video les gustó por favor dejen un pedazo de like ya que se les agradece mucho Comenten si es que se la van a comprar bros Y recuerden compas que si quieren utilizar un covideo bros Mi código es JaviGamesGG en la tienda de Fortnite Y con eso estarían apoyando mucho mucho al canal Mi nombre es Javi les muestro el baile Y hasta la proxima hermanos Bendiciones bros Un abrazo super fuerte Y adios hermanos Bye